que tal mis amigos les traemos que caro estoy pagando de los plebes del rancho de Ariel Camacho la canción está en un sol, va a llevar un mi menor, un do mayor y su segunda de sol en la escala de sol, que es la que vamos a necesitar, se va a salir a un do sostenido y un fa lo demás estamos sobre la escala, vamonos ahí caemos a mi menor la segunda figura aquí caemos en do y aquí nos vamos a salir otra vez otra vez ok, vamos a juntarlo cuando llegamos aquí, vamos a hacer esta figura otra vez otra vez una vez más cuando llegamos aquí sin parar ok, lo vamos a juntar ok, ahí estamos recuerden que lo único que sale es un mi menor cuando llegue la música de medias es prácticamente lo mismo nada más va a cambiar la última figura otra vez cuando llegamos aquí, ahí va a cambiar la figura vamos a hacer esto ok, llegamos ahí otra vez y luego vamos a seguir ok, vamos a recortar una figura ahí, ahí me equivoqué ok, llegamos otra vez otra vez y ya después ahí meto una preparación para irse a cantar se va a tercera aquí es un do ok, vamos a juntar otra vez la última ok, entonces ¿qué damos? ¿qué damos? y ya cuando se va cuando se va a acabar y le marcan el tono un si, un rey, un sol otra vez vámonos y ya cuando se va a acabar ok, mis amigos ahí estamos y ya cuando se va a acabar